Al darse a conocer que en el actual periodo de sesiones el Pleno de la Cámara de Diputados trabaja ya en la iniciativa que reforma al IFAI y que podría impactar en la remoción de todos sus comisionados, legisladores fijaron sus respectivas posturas. Lo que se tiene que hacer es estudiar la minuta que el Senado ha enviado a Cámara de Diputados en donde se estudiará la forma en la cual serán electos los consejeros del IFAI. Y si en estos vienen incluidos los que actualmente se encuentran en funciones y más los nuevos que ha dispuesto la reforma constitucional. Nosotros no vamos a acompañar esa posición, nos queda muy claro que en el asunto del IFAI lo que menos se necesita hoy es precisamente hacer un instituto al contentillo del nuevo gobierno lo que se requiere es que la transparencia y el acceso a la información pública se le garantice como un derecho a los ciudadanos en este país. Si no es vía una reforma constitucional no hay facultades de la moción. Y digo reforma constitucional porque se crea un nuevo organismo constitucional donde se establezcan nuevos plazos, nuevas formas de designación o de elección de los comisionados. Se pudiera dar la posibilidad y creo que sería difícil que procediera el amparo en caso de que uno de los actores comisionados buscara que sus garantías fueran protegidas por la justicia federal. Lo que hemos planteado es la necesidad de estudiar la minuta que tenemos aquí para la autonomía del IFAI se tienen que nombrar dos nuevos comisionados y explorando el transitorio que permitiría en todo caso a la Cámara de Senadores ratificar a los otros cinco y sobre esa base se van a tomar las determinaciones que tenga que tomar. Raúl Saneli para Noticieros, Nuestra Visión.